Y la precandidata al Senado, María José Argaña, habló del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se ha robado mucho en este gobierno, señala la precandidata, nadie tiene un abrazo de Mario Abdo. La precandidata al Senado, María José Argaña, dijo en comunicación con Radio 1 que no le extraña la actitud egoísta del presidente Mario Abdo al dejar un país que está a la deriva. Sostuvo que si el primer mandatario dice que no se darán el abrazo republicano, en realidad no lo necesitan porque los colorados se bien tendrán el apoyo de los paraguayos. La precandidata por honor colorado dijo que la pérdida de credibilidad a este gobierno se visibilizó con la baja participación.